A ti te la voy a poner, a ti te la voy a poner Bueno, poneme la corbata Que difícil Me cuesta, me cuesta Que difícil, y se muere Tira, que bueno Si, te moriste, yo vi ¿Cómo es eso? No se llega ahí No se llega, viste Ah, no se se llega No, pero cuando se llega No, no, pero me cuesta bajar de acá Muy tosco, tenía el hueco Echa, por cierto, ¿dónde están los servidores de Geometry Rush? Estaba unido Mira dónde estoy yo Sigo Guinness No, pero osea Los servidores de Geometry Geometry siempre han flanco No No, 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 no Está complicado esto Ah mira, si se ve el icono Si se ve, se ve, se ve Si se ve la cara triste Nooo, me murie el final Bueno, si se coma el final Y el resto es fácil Si, si, ponele Si, si, ponele Mira que es eso de ahí Albreva Fácil, fácil, no tenés ni que saldar Nooo ¿Y el icono? Ahí, juntos Ah, agarra lo Ya llegaste Fácil Los alas, pero bien pegado a la derecha Nada que ver, briego Ay, flanco, ahí morí Espera, espera, te vi lo que me hace Eh, pero a mí me aparecieron unos pinches en la cara No se vale No jodas Bueno, si sigamos fatal Ya Nooooo Bueno, soy una mierda ¿Qué pasó? Se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo y tuve que reiniciar Lo cae el orbe ¿Qué tiempo? Ahí te fuiste Ya, pasé A arriba a la izquierda hay tiempo Ah Pásame de vuelta esta mierda Nada, no pienso pasármelo si se acaba el tiempo Pero se reinicia cuando te mueres, puta madre Ah, igual lo pasé, refaz Ay, que se queda ahí la puta madre Sí, o sea, digamos, yo ahorita que te dije que pasé con 15 segundos El siguiente nivel tengo los 15 segundos ahí Y cada vez que me muero reinicia con 15 Yo soy peor que vos, yo tengo 4 segundos Ya no pasa, se me hace hasta que reinicia Puta madre Ah, frente, que nivel de mierda Se volvió toda la pantalla en negro, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué es que hago? Eh, salta, ya estás en el cuadrado en ese hueco Sí ¿Estás en ese hueco? Ah, ya vi, ya vi Saltar al cuadrado en ese... Saltar los pinchos Saltar los pinchos Y ahí saltar hacia arriba Ahí está Chaburía Es verdad, 50 segundos tengo yo Una puta En serio diría que reinicie con 4 segundos, no te pasas de tu nivel No No, ni pedo, ¿qué nivel de mierda, Franco? Yo que sabía que era para todo Uy, tengo que tirarme hasta allá, boludo Ah, sí, me ves la ruedecita que es como un shuriken Ah, sí, machete Ah, ya Puta Uy, lo pasé Uy, hay otro más Y cagada, ¿no? Franco, en algún momento nos vamos a caer sin tiempo Y... ¿Qué quiere quedar? Así que... Yo de ti voy buscando más de todo Ay, creo que queda otro Que cagada Ya no me queda el segundo, a mí Nooo Nooo ¿Por qué me apresuré? Nooo Nooo ¿Por qué me apresuré? Te ponen Bueno, lo acompaño Hola O sea, el último en el que estaba Ya en el último El último en el que estábamos Sí, debe ser El último en el que estábamos El último en el que estábamos al Vamos L